Hello, partners. ¿Tienes muchos papeles que se te maltratan? No te preocupes, yo te voy a ayudar con ese problema. Lo único que necesitaremos es una carpeta o folder y los papeles a guardar. Tomamos los papeles y los colocamos dentro del folder. ¡Y listo! ¡Yay! Esto lo podemos utilizar cuando entregamos un trabajo o simplemente para almacenar nuestra papelería. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. ¡Chau!